hola muy buenas a todos chavales aquí estamos muy preparados bueno chicos hoy estamos en gta 5 y acaban de meter un nuevo vehículo llamado karim 190 z es un nissan como podéis ver es el nissan 280 z está inspirado en ese este coche la verdad que me encanta este en japonés es impresionante así que vamos a darle duro cubierta de ruedas son los típicos ensanches que suele llevar este coche tiene bastante vale pues le vamos a poner este kit básico de paso de ruedas blinda nivel 100 en la carrera para choque 17 para choque vale vale a ver quitar me da cuenta que es un par choque lo que pasa que uno solo tiene lo de color secundario y lo de carbón y esas mierdas vale así que tampoco hay tanto la verdad le voy a poner este mira expuesto trasero tiene 15 y son todos así normalillos no digamos que ninguno sea así tan bestia ni nada son normalillos así que las vamos a poner ya que es de carrera vamos a ponerle este el cabo de remolque con el gancho por si nos quedamos tirado a ver bloque de motor interesante a ver detalle con relieve vale esto si me gusta vale tapando ahí eso a la correa no me gusta se me va a poner detalle principal ajuste del motor nivel 4 barra de refuerzo a ver las barras, las barras aquí son todos como las de Benny así que en mi caso le voy a poner la última ya que es de carrera detalle del motor a ver anda los filtros digamos oye el radiador de bicambe vale vale a ver esto si me gusta la verdad pues 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 vamos a ponerle el último el kit deportivo de carbón escape 15 escapes uff vaya tela a ver gran diámetro rally madre mía carbono turbo lateral o sea turbo lateral vaya tela en serio tío 4 escapes aquí 6 escapes en serio uff que guapo este mira por ahora me quedo con esto es que ya ya son muy bestias ya vale mira y esto que parece que tiene como el aire acondicionado sabe el coche como para respirar es que vaya tela y un escape impresionante muy hardcore este coche ya como ya he dicho me quedo con ese escape que son tres está bastante bonito la verdad calandra quitar vale sí 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 vale vamos a poner la de diamante esa última esta capo quitar así no así ya quedamos muy bestia así no estriado vale este es el suyo digamos el de serie así lo vamos a poner rejilla de pegatina esto ya es muy bestia esto ya es para los locos que quieren enseñar el motor sin tener que levantar el capó no me convence le ponemos el que le hemos puesto luces de cheno cubiertas a ver 11 cubiertas vale instrumental naranja mira esta está bonita is lower patrocinadores carín rojo verde rally clásico marca de agua amigas pues la que me ha llamado la atención es esta la de carin en rojo así está bastante chula vamos a ponerle esta retrovisores a ver por supuesto le vamos a poner los retrovisores delante ya que atrás no se puede poner y que este coche lo tiene delante siempre así que se lo vamos a poner los de serie son como negromate así se lo vamos a poner por ahora nuestra principal tío vale pues si lo ponemos carbono matrícula nada pintura pintura un blanco quedaría bastante de pepino pues si lo queda secundario que es lo que es ah vale mira la de la maneta de la puerta eso no la pone cromado tapicería vale tapicería por dentro a ver he buscado un marrón así que le pegue no lo vamos a poner no sé un color así raro no le pega la verdad marrón fesler no sirena por ahora sí creo que es sí vamos a poner este de sirena está bastante chulo vale alerón vamos a ver 22 alerones vaya tela a ver si hay alguno así chetado mira este me ha gustado está chulo vale sí me quedo con este sin ninguna duda esto veis que ese alerón no le pega a este coche vale esto ya madre mía los de rostro se han fumado aquí el humo que está echando el coche delante ¿sabes? vaya tela con el alerón suspensión abajo como siempre turbo tuneado ruedas vale para este coche le voy a poner las ruedas suyas que son las Watanabe que son las de las de Fujiwarason y las de Diesel 8 vale que yo se lo voy a poner con el filo cromado vamos a poner negra neumático vale esto sí perfecto ventanilla por supuesto que no se lo vamos a poner ya tendríamos el coche chavales la verdad es que me ha encantado un pedazo de coche como podéis ver tienen distintas modificaciones que lo podemos poner a nuestro gusto sin que nadie coincida 100% ¿sabes? porque le podemos quitar capoques y tal está bastante bonito la verdad el coche y este coche se equivocaron los de Rockstar y tendría que haber salido la semana pasada ¿vale? cuando salió Hot Rod tenía que haber salido este pero metieron la pata y sacaron este o sea sacaron el Hot Rod y tendría que haber sacado este ¿y eso qué es lo que es? eso que se abre tío no sé a lo mejor tiene una caga fuerte ahí para el coche vaya tela el interior está bastante potencia está bastante bonito el interior súper detallado en tonos de madera sí, sí está bastante bien me gusta me gusta ya el motor ya el motor no ha pasado lo que me intriga es esto tío no sé lo que es esta mierda no sé lo que es a ver se cierra y no sé lo que es tío para meter algo no sé para meter dinero en el coche para guardarlo vaya tela bueno chavales ya tenéis el tuneo del coche los recomiendo bastante la verdad muy bonito muchas cosas para hacerle mira como tira el fuego y suena muy bien también está bastante guapo el coche la verdad me gusta bastante y bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like compartirlo activar la campanita y suscribiros así que esto es todo ya sabéis comprar el coche que es una pasada es muy bonito y que me encanta así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima adiós